Hola, ¿alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadero rol como facilitador? ¿Te gustaría explorar otros puntos de vista sobre tu propósito como socio del aprendizaje? Mi taller, más allá de mi rol como facilitador, cortocircuitando mis perspectivas con la metodología de Points of View, es mi propuesta para ti. En este taller ampliaremos la perspectiva de lo que implica ser un facilitador, recorriendo las cuatro fases de la metodología. Pausa, expansión, enfoque y acción. Points of View es una metodología que te permite explorar temas significativos de una manera distinta, única y poderosa, con herramientas que se basan en enlaces asociativos entre la fotografía, la palabra y el tema que abordamos. De esa manera, Points of View crea una interacción entre el hemisferio derecho, esa parte intuitiva y emocional, con el hemisferio izquierdo es el lado lógico y analítico, estimulando simultáneamente ambos hemisferios y produciendo un cortocircuito de ideas en nuestra mente para al fin abrir paso a nuevos lugares dentro de nosotros mismos, cambiando nuestro punto de vista. Una metodología desarrollada en más de 147 países, traducida a 20 idiomas y aplicada en corporaciones a nivel mundial, Mi nombre es César Plasencia, Team Coach, Facilitadora Experiencial, Trainer Practitioner nivel 2 de Points of View. Y desde Lima, Perú, quiero invitarte a mi taller este viernes 30 de agosto a las 3 y cuarto de la tarde en el Salón Bolívar 3 del Hotel Tequendama de Bogotá, Colombia. Nos vemos en el Congreso Mundial de Facilitadores Experienciales, OTC, conmemorando el décimo aniversario de la certificación para construir aprendizajes. ¡Suscríbete al canal!